Música 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 No es un vacío en el castillo, pero la voz de Dios es el final. Me llena de locos, sabes que la voz va en el estrés, yo cambo a forar. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas, yo no hay reina. Pensa que la trada, si volas.